Presidente, ministro, autoridades, socios de ExcelTour, ponentes e invitados. Muy buenos días y bienvenidos al octavo foro de liderazgo turístico de ExcelTour. Tenemos por delante una apasionante y atractiva jornada para hablar, para debatir, para analizar, para reflexionar en torno a diversos retos del primer sector de nuestra economía, el turismo, y cómo conectar mejor con un turista cada día más digital. En primer lugar, queremos agradecer a nuestros patrocinadores y colaboradores, Fitur, OMT, Tour España, Amadeus, CaixaBank, Deloitte, Iberia, American Express, Madrid Destino, Otusa y EFE, que han hecho posible la celebración de este evento. Pero antes de iniciar la inauguración oficial de este foro, les invito a recorrer juntos ese gran patrimonio que integran nuestros paisajes, tradiciones, personas y sentimientos que hacen de España un destino diferente e irrepetible. Gracias. Gracias. Soy un país orgulloso. El orgullo de saber de dónde vengo y lo que he ofrecido por el camino a los que me han querido visitar y disfrutar. Soy un país afortunado. La fortuna de que el sol se acuerde siempre de mí e ilumine todos mis atractivos naturales y culturales. Pero sobre todo soy un país responsable y con ambición. Un país que no se conforma porque sabe que no puede conformarse. Y que si mira al pasado es sólo para preparar el futuro. Un futuro del que dependen muchos trabajadores y empresas. Y que es el principal soporte de mi economía y de mi imagen en el exterior. Un futuro que no se logra desde la autocomplacencia. Se consigue dando lo mucho que exige un escenario cada día más global y competitivo. Afrontando todos los retos que la industria turística tiene por delante de diferenciarme y ponerme como nunca en valor. Para poder seguir siendo ese gran motor que asegure el bienestar social y económico. Hoy necesito responder a una competencia creciente con algo más que ilusión. Necesito anticiparme y reinventar mis experiencias, mis destinos e innovar con mis modelos de negocio para satisfacer y retener al turista. Hoy tengo que ser más que nunca una prioridad política que facilite e impulse mi evolución competitiva. Hoy tengo que ser más capaz de unir los intereses públicos y privados entre sí con un solo fin. Generar sinergias y una mayor eficiencia por el bien de todos. Pero sobre todo, hoy tengo que adaptarme a un nuevo consumidor con un mundo infinito de información y alternativas. Alguien que busca experiencias nuevas, además del concepto de sol y playa. Y que escucha las recomendaciones de los demás, encontrando en su opinión objetiva la mejor razón para venir o no venir a conocerme. Son muchos los retos a los que tengo que seguir respondiendo, pero al menos los afronto con la certeza de que hay algo en lo que nadie puede competir conmigo. Y ese algo son las personas, las que trabajáis por y para mí, orgullosas de formar parte de la familia turística y de compartirme con los demás. Y por supuesto, todos los españoles, que han hecho de la hospitalidad algo más que una bandera que nos distingue de cara al exterior. Soy mucho más que un destino turístico. Soy un país que aspira a mejorar su destino. Soy mucho más que un destino turístico. Bueno, pues para comenzar el acto de inauguración oficial, pido por favor la presencia en este escenario de Luis Cueto, presidente de la Junta Rectora de IFEMA, por favor. Que suba también Luis Gallego, presidente de FITUR y presidente de Iberia LAE. Que suba también al escenario el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Rifai. Así como el presidente de Exceltur y presidente de Otusa, Amancio López. Y cedo ya la palabra a Luis Cueto, presidente de la Junta Rectora de IFEMA. Buenos días a todos. La convocatoria de este octavo foro de liderazgo turístico de Exceltur, que hoy concentra a los principales agentes de la industria internacional del turismo, representa la mejor antesala de FITUR que abrirá sus puertas mañana y que permitirá tomar el pulso al momento de optimismo que vive el sector y validar algunos de sus retos más inminentes que a lo largo de este foro serán analizados. Como presidente de IFEMA, la entidad organizadora de FITUR, una de las más importantes ferias del mundo del turismo y líder del mercado iberoamericano, quisiera poner acento en el marco de este foro que hoy se inaugura y que centrará su debate en la importancia de las políticas innovadoras necesarias para conectar con el turista digital. Y es la necesidad de que todos los agentes públicos y privados que forman esta industria innoven y trabajen para conformar un sector puntero en el ámbito tecnológico, como corresponde a una de las primeras industrias del país. Un compromiso orientado a fortalecer el know-how turístico, uno de los grandes activos que ha desarrollado España y que ha merecido situarse como un destacado referente internacional. En un mercado turístico cambiante y globalizado como el actual, la innovación y la competitividad constituyen el eje del desarrollo y del éxito de las empresas. El hecho de que España sea un referente mundial en materia turística, hace un rato me decía el ministro que estamos sobrepasando a China, nuestro competidor inmediato, Francia, Estados Unidos, España, China, China, España, pues qué exitazo. El mercado va más allá de las propias características de España como destino. Detrás de este mercado hay un fuerte tejido empresarial que ha desarrollado una valiosa inteligencia turística, a partir de una alta especialización y del estudio e implantación constante de las mejoras aplicadas a la gestión de las distintas áreas de negocio. Un hecho que quedará patente a lo largo de este foro y que Fitur quiere poner en valor, haciéndose eco de una realidad sobre la que se cimienta buena parte del futuro de nuestra industria. Este esfuerzo innovador se centrará en dos secciones especializadas, Fitur Know-how and Expert y Fitur Tech, convertidos en dos referentes de innovación tecnológica que trasladaremos de forma efectiva a los más de 220.000 visitantes que participarán en la feria de llegados de todo el mundo. De este modo, dará comienzo la primera gran cita del calendario internacional con la celebración de la principal plataforma del sector que se ha consolidado como uno de los principales generadores de riqueza y como una de las industrias más potentes e internacionalizadas. Una feria que en esta 36ª edición esperamos registre un nuevo récord de participación con 9.500 empresas, 165 países, cerca de 60.000 metros cuadrados de superficies positivas que reflejan la firme apuesta del sector por Fitur, así como el momento brillante que vive la industria y el optimismo que reina. Serán unas jornadas intensas para más de 120.000 profesionales que interactuarán estos días y que, estoy seguro, generarán un excelente retorno para la feria. Por ello, este foro que hoy nos reúne y desde la experiencia y conocimiento de cada uno de cuantos participan, seguro que son el mejor prólogo para una semana intensa en Madrid. Quiero compartir con todos ustedes el deseo de que este prestigioso foro Excel Tour y este gran encuentro de la industria y el turismo sean un éxito. Y desde mi otra representación, como coordinador general del Ayuntamiento, quiero darles la bienvenida en nombre de la alcaldesa Manuela Carmena a Madrid, una ciudad acogedora, innovadora, abierta al mundo y que tiene un inmenso capital de hospitalidad y simpatía, los madrileños. Les animo a que, a lo largo de esta semana, salgan también, después de las agotadas jornadas, a conocer una ciudad que tiene una maravillosa oferta y una enorme hospitalidad. Y les esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Cueto. Turno ahora de intervención para Luis Gallego, presidente de Fitur y presidente de Iberia Lae. Presidente del Gobierno, ministro de Industria, Energía y Turismo, secretaria de Estado de Turismo, secretario general de la OMT, presidente de la Junta Rectora de IFEMA, presidente de Excel Tour, autoridades, queridos amigos todos. Un año más, y ya son ocho, a las puertas de la celebración en Madrid de Fitur, una de las ferias más importantes de turismo del mundo, Excel Tour nos invita a reflexionar sobre esta actividad, que es clave para la economía y para el empleo en España, sobre lo que representa, sus retos y oportunidades de futuro, sobre los factores de cambio y, cómo no, también sobre sus riesgos. En 2015 hemos vuelto a batir récord de visitantes en España y empezamos 2016 también con grandes expectativas. Nuestro éxito está basado, en primer lugar, en contar con una propuesta atractiva para los viajeros, pero se trata de una propuesta que tiene mucho más. Ofrece una buena relación calidad-precio, buenas infraestructuras y conectividad y una experiencia enriquecedora en un entorno seguro. El turismo empuja a nuestra economía. Las buenas noticias y el buen comportamiento de este sector tienen efectos contagiosos para el resto de sectores y contribuyen a la mejora de los indicadores económicos y a la creación del empleo que tanto necesitamos. Pero el turismo requiere innovación permanente, tanto en la oferta como en la promoción, adelantarse a las tendencias o, mejor aún, ser tendencia, tener propuestas diferenciadoras y de calidad y, sobre todo, no caer en la complacencia y en la satisfacción. El programa que Esteltur nos propone en este, su octavo foro, nos ofrece una oportunidad de debatir abiertamente y con sentido crítico sobre asuntos relevantes para nuestro sector, todos ellos protagonistas también en Fitur. La innovación, la tecnología, los factores de cambio, las tendencias mundiales, la política nacional y municipal o la colaboración público-privada son todos ellos elementos que moldearán el futuro del turismo y pueden ser determinantes bien para que éste siga creciendo en cantidad y, sobre todo, en calidad, que es lo que todos queremos o que se estanque y retroceda que es lo que debemos evitar. En Fitur, también hace años que hemos querido dar un paso más allá para integrar en la Feria todos esos elementos que marcan nuestro presente y nuestro futuro. Y así, hemos impulsado las alianzas con los principales organismos del sector, públicos y privados, para incorporar secciones específicas dedicadas a la sostenibilidad, la innovación, la tecnología, la diversidad y también para exportar el know-how que, sin duda, tenemos en España. Como presidente del Comité Organizador de Fitur, estoy convencido de que nuestra feria contribuye cada año a sumar para que el turismo siga siendo una empresa y un negocio de éxito. Cada año tratamos de añadir tendencias nuevas y vías de negocio para el sector. Las últimas son las dedicadas a las compras y a la salud, que, como saben, están ganando especial protagonismo en el mundo de los viajes. Un turismo de calidad, menos masivo, pero más rentable, al que en España tenemos mucho que apostar y por el que tenemos que apostar. Y si me permiten por un momento dirigirme a ustedes en mi condición de presidente de Iberia, estoy seguro que la transformación de esta compañía, la apertura de más de 30 rutas en dos años y nuestros próximos vuelos a Japón y a China, que, como saben, anunciamos ayer y que serán los primeros que unan a España con Tokio y con Shanghái, van a suponer un nuevo revulsivo para nuestro sector y para nuestro país. Presidente, muchas gracias por acompañarnos. Amancio, felicidades por este magnífico programa que habéis construido y muchas gracias por celebrarlo un año más en FITUR. Muchas gracias, señor Gallego. Turno de intervención ahora para el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Rifai. Gracias, señor Gallego. Gracias. 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 I'm always saved by Exertur. Presidente Rajoy, it's an honor for you to be with us this morning. Thank you for being with us. Thank you for your unwavering commitment to tourism. It is the support at the highest level of government in Spain to tourism that yielded the results that we're seeing today. So thank you for all of this. It's the result of your good work. My very good friend, Minister Soria, you are gripping the results of your good work here. Thank you so much for your unwavering support and for your commitment to the cause of tourism. My very good friend, Isabel Borrego, you're the lady that has made it all happen. Thank you so much. Chairman Amancio Lopez, our partnership has been a great, great example and I'm looking forward for many, many more years to come. My very good friend, Luis Cayego, chairman of FITUR organizing committee and chairman of Iberia. Mr. Luis Cueto, thank you for being with us this morning. Ladies and gentlemen, my dear friends, and I have many, many familiar faces and many good friends amongst you, welcome to FITUR, welcome to Madrid, the world capital of tourism. EXTER TOUR celebrates the start of one of the most important weeks in tourism calendar. The week of FITUR. It's a week of our celebration. It's the week that we renew our confidence in each other, see each other and look forward to a better future for all of us. FITUR has become one of the leading tourism fairs in the world and we are very pleased to be part of it and work with you in making it what it is today. my dear friends, let me bring you greetings from the United Nations community, from the world travel and tourism family and the UNWTO which is always great to welcome you here in Madrid and every other year at EXTER TOUR's Leaders Forum. My dear friends, international tourism continues to grow from strength to strength. In 2015, tourism arrivals grew by 4.4%. Yesterday, I announced at the press conference the results of 2015. We've reached almost 1.2 billion, to be precise, 1,184 million international tourists worldwide. That means an increase of 50 million international tourists over 2014. This has happened against a very difficult background uneven economic recovery, rising geopolitical conflicts that are clear to everybody, increased concern over safety and security, but tourism continues to grow. The trends in the future will be governed by four main elements. Let me very quickly display them with you. One, currency exchange is going to make uneven results in many, many destinations all over the world. We need to watch them. We need to be careful about their impact and influence on the flow of tourism, inbound and outbound. Two, lowering ore prices are having good news to some destinations, some societies, and to the industry at all. But it is also affecting adversely some of the source markets that we are so much depending on. Three, safety and security has become a major, major concern to all of us. Four, technology is changing the rules of the game. And since technology is the main theme of this forum, let me just very quickly say that we are definitely living what we may call the fourth revolution. Screens are everywhere, connecting billions of people across the planet in real time, empowering them, providing them with a voice, and creating new sense of belonging. There is little doubt that the rise of the new technologies are giving way to new time and time when power shifts from governments to citizens, from companies to consumers and customers. Let me very quickly say that the technology is making many, many changes, three of which are very clear to us. One, there is the emergence of new business models, peer-to-peer platform economy, or the so-called sharing economy is changing the rules of the game. Accountability. Now, any citizen can be a whistleblower or an ambassador to your good business. We need to be aware, we need to live up to the challenge. Last but not least, our shared responsibility towards our environment, our society, and our ethical practices are highlighted by the technology that is governing the world today. A connected traveler is also a more responsible and more demanding traveler. We need to be aware of all of this. My dear friends, in conclusion, let me say a few words on the issue of safety and security. It is the concern of each and every one of us today. Every day when we watch the news, we think, we assume, that the world is falling apart. The world is in good shape. The world has never been better. Terrorism, extremism, intolerance, armed conflicts, natural disasters, health pandemics, inequality, may be surrounding us, but we need to face them with great confidence and great sense of hope. Despite these voices of darkness, these forces of darkness that want to put us back thousands of years behind, globalization has made us come together in one world, and it's one world that we should be defending. We need to address the issue of security in two very clear manners. One, to recognize that this is a global challenge. The world is interconnected. No country is immune. No destination is immune. Therefore, no country must be made to face this challenge on its own. It is a global challenge. We need to address it together. We need to share our intelligence. We need to share our experience. We need to share our information. We need to address it as a global community. Two, we cannot allow panic to govern our action. There is no place for fear. Current circumstances cannot lead us to close our borders or stop us from traveling. This is exactly what the forces of darkness want us to do. Over one billion tourists across international borders each year. I believe tourism is part of a much bigger movement, a movement of hope, opportunity to build a better world, world of respect and understanding. And tourism is the industry of joy, of smile, of celebrating everything that is beautiful in life. Let us commit ourselves to be the hope of this world because we are the anti-terrorism thesis. We're the ones that are celebrating the beauty and the joy of life which we all deserve as human beings. Thank you all very much and muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Rifai. Y turno de intervención ahora para Amancio López, presidente de Excel Tour. Señor presidente del Gobierno, señor ministro de Industria, Energía y Turismo, secretaria de Estado de Turismo, secretaria de Estado de Comunicación, distinguidas autoridades, señoras y señores, amigos y amigas de Excel Tour, muchas gracias por estar aquí. Un agradecimiento también para los patrocinadores que son los que han hecho posible la celebración de este octavo foro. Permítanme un agradecimiento especial, presidente del Gobierno, porque es el tercer foro consecutivo al que asiste, de las tres veces que le hemos invitado, con lo cual entendemos como un reconocimiento explícito sobre la importancia que tiene el turismo para el país. Esto es justamente la misión de Excel Tour, mejorar la competitividad y conseguir el reconocimiento de la importancia que tiene como motor transversal, con motor económico, el turismo. Permítanme, todos ustedes, que empiecen con algunas reflexiones con algunas, obviamente, obviedades, la importancia del turismo, lo que ha significado para este país desde los años 60 en su desarrollo y en su convergencia de renta con Europa. El buen comportamiento que tuvo en los muy buenos momentos de bonanza y, sobre todo, en los peores momentos de crisis, incluso creando empleo, el buen comportamiento que está teniendo ahora, este último año se han creado más de 70.000 empleos en nuestro turismo y algo que es muy importante, también, el nuevo fenómeno que se ha producido prácticamente en los años 90 que es el turismo de ciudad, acompañado, lógicamente, pues, del buen crecimiento económico que ha habido en Europa, del fenómeno de la globalización y, especialmente, la hibernanización de las líneas aéreas y una mayor competencia que creo que es la piedra angular de este fenómeno. En estos momentos y abordando, es muy importante para España, pero es muy importante para todo el mundo, para los países desarrollados, para los emergentes y para los que están todavía iniciando su desarrollo y es muy importante para todas las ciudades. Permítame decir que creo que en el país tenemos algunos puntos fuertes, tres fundamentalmente, el primero de ellos es la seguridad, absolutamente vital, somos un país muy seguro, el segundo es un estilo de vida donde el turista se lo pasa muy bien, un modelo de vida mediterráneo muy español y el tercero es unas infraestructuras absolutamente extraordinarias, de las mejores del mundo. A veces se dice que ha habido despilfarros, bueno, al menos las infraestructuras están ahí, quedan ahí y esto es vital para el desarrollo del país y especialmente para el turismo. Tenemos algunas amenazas, básicamente, una de ellas, la más importante, sin duda, es el terrorismo, es conocido por todos y no hace falta extendernos, pero tenemos también alguna amenaza que subyace que es fundamentalmente una cierta penalización por no llegar a decir demonización de la actividad turística como si fuese algo y que además se manifiesta sobre todo de forma preocupante cuando se imponen impuestos especiales penalizadores con nombre de tasas, eufemísticamente llamados tasas, para justificar, en mi opinión, lo injustificable porque sí es un sector que hemos de promover y es estratégico para el país y tenemos que hacer que sea el máximo competitivo y por lo tanto difícilmente se justifican estos modelos. Yo creo que estos son los dos puntos más importantes, pero también hay un nuevo cambio de modelo que es el de alojamiento con la aparición actualmente sin regular con una enorme lasitud de un tipo de alojamiento que seguramente no representa el modelo que nosotros queremos, el modelo regulado y el modelo de éxito, el modelo que nos ha llevado donde estamos. Es algo que es nuevo, obviamente que está potenciado y facilitado por las nuevas plataformas tecnológicas y a las que ningún gobierno tampoco en Europa y posiblemente en el mundo ha hecho frente todavía. Creo que es uno de los grandes retos para el futuro. Tenemos también enormes oportunidades. Yo creo que la primera de ellas es el, en este fenómeno de globalización, lo que significa el presente Iberia acaba de anunciar o se anunció ayer unas rutas con Asia donde cada vez el destino está más cerca del cliente, está mejor conectado y eso significa una enorme oportunidad especialmente para las ciudades. Yo creo que el turismo de ciudad es uno de los grandes retos del futuro. Estamos en el mundo de las ciudades, seguramente como no hemos estado nunca, enlazando con el renacimiento y con la antigua Grecia un estilo de vida basado en el conocimiento donde las ciudades atraen inversores pero atraen también artistas, atraen arquitectos, atraen conocimiento y las ciudades españolas tienen una gran riqueza cultural, creo que debemos ser el segundo país del mundo en cuanto a patrimonio de la UNESCO y esto nos da unas enormes posibilidades. Pero las ciudades no solamente atraen turismo, atraen también jóvenes emprendedores, atraen también sedes, hemos de ser una sede para de las grandes empresas y en definitiva yo creo que eso está cargado, es un cargado de oportunidades. Estamos un momento coyuntural con alguna inestabilidad y algunas preocupaciones. Presidente, hace dos años cuando estuvo aquí yo comentaba en mi intervención que habíamos pasado del círculo vicioso al círculo virtuoso, que se habían hecho cuando se produce ese cambio es porque mucha gente ha hecho muchas cosas buenas e importantes. Por parte de las administraciones se hicieron reformas importantes básicamente, la reforma laboral y básicamente el saneamiento financiero que significaron que las empresas dejaron de morirse en aquella morra imparable que había y se comenzaron a crecer, pudieron encontrar de nuevo financiación, se creció, se invirtió y se volvió a crear empleo que es lo más importante para este país por su déficit estructural histórico. Ahora estamos en un momento complicado y de una cierta preocupación. Nosotros los empresarios y el sector turístico lo que necesitamos es estabilidad política, un gobierno sólido de amplia base que sea capaz de garantizarnos fundamentalmente seguridad jurídica, certeza y comprometido con un modelo económico de una economía social del mercado, un Estado liberal donde, por encima de todo, prevalezca la creación de empleo, que es el gran mal y el que tiene que resolver también las empresas. Si las empresas tienen esa tranquilidad y esa estabilidad y también un sistema fiscal que pueda estar en condiciones similares a nuestros competidores más próximos y que pueda facilitar fundamentalmente a través de incentivos aquella actividad económica fundamentalmente que cree empleo, que es el gran reto para todos, si nosotros, si la Administración es capaz de garantizar esto, las empresas tenemos que hacer también nuestro trabajo que básicamente es entre escenarios a corto plazo ser eficientes, mejorando continuamente la eficiencia en un proceso de innovación y de mejora continua, ser capaces de crecer en nuestro sector turístico, hemos dado un gran salto adelante estos años, hay muchas empresas, ya no son las grandes, que se han internalizado, esto en un proceso de globalización es absolutamente clave y creo que tenemos enormes posibilidades de poder crecer. Y una tercera fase que es la de la innovación estratégica, que habla de reinventarse continuamente, abordar el reto de la globalización y el reto de la revolución digital. Pensamos que esta es una gran oportunidad que hay actualmente en el mundo y pensamos que en un escenario de estas características, España, especialmente en turismo, debe ser una plataforma, una situación estratégica privilegiada entre Europa, África y América para atraer emprendedores, para atraer empresas, para ser una plataforma de las cuales iniciar procesos de globalización. El turismo es muy importante por sí mismo, pero está tremendamente vinculado también a la tecnología, a la innovación, a la transversalidad con otros sectores y al efecto arrastre. Si tenemos esto, yo creo que hay un futuro enorme, importantísimo y de nosotros depende, decía Einstein, que nosotros debemos ser arquitectos de nuestro propio destino. Muchas gracias. Bueno, pues para cerrar este acto de inauguración oficial, por favor, presidente, tiene la palabra. Excelentísimo, señor ministro de Industria, Energía y Turismo, excelentísima señora secretaria de Estado de Turismo, señor secretario general de la Organización Mundial de Turismo, señores ministros de Turismo, señor presidente de Esteltur, señor presidente de Fitur, presidente de la Junta Rectora de IFEMA, representantes del sector turístico, señoras y señores. Hace casi exactamente cuatro años, el 17 de enero del año 2012, tuve ocasión de intervenir en este foro y de dirigirme a ustedes como lo hago en el día de hoy. Fue, lo recuerdo bien, uno de mis primeros discursos como presidente del Gobierno y, aun cuando hoy les hablo a ustedes como lo hice entonces, creo que son muchas las cosas que han cambiado y me alegra decir que lo han hecho para mejor. Por aquel entonces les pude adelantar lo que iban a ser los ejes básicos de nuestro programa reformista con actuaciones de tanto calado como la reforma laboral, la reforma del sector financiero o la apuesta decidida por la estabilidad presupuestaria. Y también les dije que saldríamos de la crisis que entonces nos atenazaba, pero eso sí, siempre con esfuerzos. Cuatro años después, todas estas reformas no solo están aprobadas, sino que hace tiempo ya que comenzaron a dar fruto. Y por fin podemos ver buena parte de los resultados de esos esfuerzos y comprobar que valían la pena. Porque todos los indicadores de nuestra economía confirman que la España de 2015 es un lugar mejor que la España del 2011. Es cierto que queda mucho camino por recorrer y debemos afianzar nuestro éxito con la misma fórmula que ha hecho posible este nuevo escenario, la estabilidad y la continuidad en el espíritu reformista. Esto es algo que no debe cambiar, como tampoco debe cambiar el papel estratégico que tiene para la economía española el sector turístico. Un sector que en estos cuatro años se ha mostrado clave para la salida de la crisis y para la recuperación y que, estoy convencido, va a seguir siendo capital para nuestra prosperidad en el futuro. en enero del año 2012 también les dije que el impulso y apoyo a esta industria iba a ser un compromiso decidido del Gobierno. Han pasado cuatro años y creo sinceramente que ese compromiso ha sido real y operativo. Señoras y señores, España, como aquí se ha dicho y todos sabemos, es una potencia turística de primer orden a nivel mundial. no hay dato, estadística o institución que no ratifique periódicamente esta afirmación. Y me atrevo a decir que tampoco hay un español que no se sienta orgulloso de ello. Porque el turismo nos da la mejor imagen de nuestro propio país. Un país lleno de atractivos, sin duda, pero también lleno de talento y de voluntad emprendedora para darlos a conocer. Como ustedes bien saben, en estos años, según los datos de la Organización Mundial del Turismo, España se ha consolidado en la tercera posición en el ranking de países por llegada de turistas internacionales. Y también ocupa la segunda posición en el ranking de países por ingresos derivados de ese turismo internacional. Hablamos de cifras que asombran. En 2015, hasta el mes de noviembre, España ha recibido 64,6 millones de turistas, lo que establece un nuevo récord en la llegada de viajeros internacionales a nuestro país. Nada menos que tres millones más que los recibidos hasta noviembre del año 2014. Y en el capítulo del gasto tenemos noticias aún mejores. No en vano, está creciendo incluso de forma más dinámica que las entradas. El acumulado hasta el mes de noviembre asciende a 63.657 millones de euros, lo que supone un 6,4 más que en el mismo periodo de 2014. Podría hablarles de otras grandes cifras, como el aumento de las pernotaciones hoteleras, el superávit o el déficit comercial. Baste con decir que todas son eso, grandes cifras, porque quiero fijarme en realidades novedosas que tienen un enorme interés para hablarnos de la calidad de nuestro sector. Por ejemplo, la consolidación de un turismo cada vez menos estacional, la atracción de visitantes no ya de nuestros mercados tradicionales, sino de nuevos países, especialmente los asiáticos, y hoy hemos escuchado yo al menos por primera vez una buena noticia, y una diversificación de los destinos turísticos que contribuye a que la riqueza llegue a todos los puntos de España. Hay asimismo otra mejora que creo nos debe llenar a todos de una especial satisfacción. De 2011 a hoy hemos pasado de la octava a la primera posición en competitividad turística. Es la primera vez en la historia que ocupamos dicho puesto en la clasificación del Foro Económico Mundial. Señoras y señores, el Gobierno de España tuvo claro desde el primer momento que el turismo debía ser una prioridad y había que atenderse a una naturaleza transversal desde todos los ámbitos económicos. Nos planteamos unos objetivos primordiales que deben constituir la columna vertebral de nuestra reforma turística, el Plan Nacional Integral de Turismo. Estos objetivos pasaban por generar empleo de calidad, incrementar los ingresos y la rentabilidad de la actividad turística y consolidar nuestro liderazgo vacacional. Pero también había que mejorar la cohesión de la marca España, nuestra proyección internacional, la colaboración público-privada y la adaptación al nuevo turista digital. Para ello, nos propusimos crear un entorno favorable a la creación y desarrollo de las empresas turísticas, eliminar cargas administrativas y homogeneizar y simplificar la normativa turística. No podemos poner trabas ni obstáculos a esta industria. Hay que tenerlo muy claro. Apostar por el turismo es apostar por nuestra prosperidad conjunta. Estos años hemos podido ver dos fenómenos en paralelo. Por una parte, el turismo ha sido en los momentos más difíciles que fueron muchos un gran motor de nuestra economía. Por otra parte, la evolución favorable del turismo ha sido también el reflejo de nuestro crecimiento económico. Por eso, si alguien quiere un modelo que ejemplifique las mejoras de la economía española en estos años, no tiene que ir muy lejos. Debe fijarse en el turismo. Señoras y señores, es mucho lo que hemos tenido que superar en estos años. Todos recuerdan que hace no tanto tiempo España encabezaba el crecimiento negativo y la destrucción de puestos de trabajo en toda Europa. Pues bien, en apenas cuatro años hemos dado la vuelta a esos datos negativos. Y hoy, el crecimiento y el ritmo de la creación de empleo en España son una de las realidades más esperanzadoras de toda Europa. Para seguir en este camino, queremos y debemos contar con el sector turístico. España es un país que tiene en él una industria básica para cumplir con nuestro gran objetivo nacional, que es, como aquí se ha dicho y con razón, seguir creciendo y seguir creando puestos de trabajo. Y para ello, no podemos pensar que todo está hecho o que el éxito es seguro. Debemos seguir trabajando en políticas turísticas integrales a medio y largo plazo que garanticen la sostenibilidad de nuestro modelo turístico. Debemos invertir en él para renovarlo gradualmente y adaptarlo a las nuevas realidades. Debemos fijar una imagen común del destino España que ayude a una mejor visibilidad. Y debemos dar prioridad a la modernización de los destinos maduros y a reforzar la percepción de la calidad de nuestro turismo y nuestros profesionales mejorando los instrumentos de formación. Señoras y señores, termino ya mi intervención. Hace cuatro años les dije que para salir de la crisis necesitábamos el esfuerzo de todos porque los protagonistas de los éxitos económicos son las personas que trabajan y emprenden en las empresas todos los días. Cuatro años después quiero poner en valor lo mucho que han contribuido ustedes a la mejora de España y les insto a llevar a lo más alto entre todos la recuperación con las mismas herramientas que nos permitieron superar los momentos más adversos. Muchísimas gracias. Gracias. Una foto yo creo que van a hacer. Creo que van a sacar una fotografía, presidente. Gracias. Gracias. Bueno, pues gracias al señor presidente presidente, al ministro, a las primeras personas que han intervenido. Un fuerte aplauso para ellos. Concluido ya este acto de inauguración.